Amor que me entiendo, dame tan solo una esperanza De que me voy a ver, por si no se me mata Este amor que me entiendo, me necesito con aire A respirar, tengo mi fuerza, viento mi voluntad Y este amor que me va a matar, este amor que me entiendo El amor que me saca el tiempo, el sentimiento Y eso yo Amor